El próximo viernes 28 de septiembre vence el plazo para que los conductores de los buses y taxis que tienen planificado realizar excursiones en la semana morazánica lleven sus unidades a las revisiones físico-mecánicas y de esa manera cuenten con su permiso correspondiente para viajar. Lamentablemente los transportistas no le han prestado interés a este requisito y apenas solo 50 unidades han logrado obtener este documento. Estamos ascendiendo a unas 50 unidades desde que inició el evento dentro del marco CONAPRA. Estamos hablando de unas 50 unidades que han sido aprobadas para que puedan circular sin ningún problema dentro de nuestro territorio nacional en lo que contempla el feriado morazánico. Hemos tenido unas 5 unidades rechazadas. Dentro de las 50 que fueron aprobadas, unas 8 unidades han presentado algunos pequeños detalles que han sido subsanados y posteriormente les ha extendido su revisión física-mecánica. ¿Cuántas unidades esperan que sean presentes? Consideramos que nosotros teníamos dentro del marco CONAPRA unas 300 unidades evaluadas por acá en la región central. Los requisitos para que los transportistas en esa primera semana de octubre salgan de viaje son tener el permiso correspondiente y para eso las unidades deben contar con los extintores, los triángulos, la puerta de emergencia, asimismo que los pasajeros vayan sentados, entre otros. Que sus unidades tengan las puertas de emergencia, que abran perfectamente bien, que no tengan ningún obstáculo, porque a la hora de un incidente eso puede ayudar a que la gente pueda ser evacuada rápidamente. Lo otro es los extintores, que los extintores estén vigentes, que no anden extintores vencidos y que sean la capacidad dependiendo de la unidad que sea. El problema que encontramos en estos buses es que a veces ellos mismos andan con llantas muy vencidas, muy lisas, y una llanta lisa puede provocar un accidente. Más que todo también en los sistemas de frenos de aire, aquí viene mucho conductor que viene a revisión, y es lo que yo les digo a ellos, que primeramente tienen que revisar sus unidades un día antes de que vengan, porque aquí se les va a rechazar cuando traigan las unidades en mal estado. Aquí encontramos direcciones en mal estado, sistemas de frenos también en mal estado, baterías, bueno, es un solo desastre. Entonces aquí se les da a conocer las fallas para que ellos manden a reparar sus unidades, porque recordemos que son vidas las que van adentro, son unidades más. Entonces aquí estamos para poder salvar todas estas vidas que en su momento van a salir estas unidades para los diferentes carreteros. Con imágenes de Javier López, Paula Copos, Noticias 6.